Se que llegué un poco tarde Tu vida estaba resuelta Se que tuviste muchas relaciones Aciertos y fracasos No conozco tus heridas Pero yo te aseguro Jamás te lastimaría Yo quiero ser el último amor El definitivo El que se quede contigo El que te dé mil motivos Y que seas feliz Que te dé la pasión Que cuando más tengas frío Te regale calor Que solamente mis labios te besen Que solo yo por siempre te abrazaré Yo quiero ser el último amor Se que estás asustada Que ya no quieres nada Mis intenciones siempre serán buenas Te quiero a mi lado Dame una oportunidad Yo te amo de verdad Nunca te engañaría Yo quiero ser el último amor El definitivo El definitivo El que se quede contigo El que te dé mil motivos Y que seas feliz Y que seas feliz Que te dé la pasión Que cuando más tengas frío Te regale calor Que solamente mis labios te besen Que solo yo por siempre te abrazaré Yo quiero ser el último amor Música 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 Música